Muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver ya como se ve que guapo tío que guapo tío que bien es que bien que bien hecho está tío vamos a ver disney speedstar deciros que ahora mismo hay drogas activos vale en twitch principalmente lo tiene rubiu y los cuatro pc gordos canecro y magigi creo que también hay unos pocos vale de gente que ahora mismo buscar drogas activos y os van a regalar un coche y un icono de jugador creo deciros también que si os gusta el contenido podéis suscribir que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal la mayoría de personas que ven mis vídeos son gente que vienen de fuera así que os agradecería que si os gusta el contenido pues que podáis que podáis suscribiros que aunque no veáis todos los vídeos porque no os interese pero sí que traigo la mayoría de vídeos de lanzamientos y demás y bueno pues así ayudáis un poquito al canal vamos a ver había problemas antes con ordenadores y tal pero espero que a dos horas de lanzamiento el problema o el tema de inicio de sesión esté arreglado entiendo que sí disney speedstar es un es un free to play vale lo sentimos y no puede jugar sin conexión como que voy a jugar sin conexión gilipollas si tengo el cable conectado a la play vale parece que 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 no me va a dejar jugar porque va a estar saturado no tiene pinta verdad ok gracias bueno pues voy a ir probando hasta que realmente me vuelva a dejar entrar vale parece que por lo menos ahora conecta no por lo menos antes no me salió eso no aguanta disney store no tú usa tu id y comparte tu progreso y datos en cualquier plataforma no solo tienes que completar el proceso no no voy a jugar en cualquier plataforma voy a jugar en playstation y voy a ir a por el platino así que no me interesa ahora mismo no me interesa ahora mismo ninguna otra opción que no sea playstation 5 hola soy arby te doy la bienvenida el sephirox gracias a la aventura más rápida de los recreativos recuperando a la aventura más amigable del universo creada por mi arby necesito tu ayuda el sephirox por favor prueba los controles he actualizado todos los sistemas preparo tus habilidades de carrera ok ok mickey mouse is in the house que ostia que bueno chaval vamos al lío mantén para acelerar let's go vale vale se siente bien eh si come on now quiero derrapar tío mantén mientras ira para derrapar vale si a lo mario caro de toda la vida vamos básicamente pulsar cuando la barra de turbo está llena para activar el turbo vale perfecto ostia la música que tiene es molona eh y ahora donde y ahora la equi no será no la equi no tío el triángulo ostia tengo que cambiar tengo que cambiar los botones eh pulsa el triángulo para activar la habilidad tengo que cambiar tengo que cambiar eh los controles la música está muy guapa eh la música está muy muy guapa gente está guapísima bien hecho me vendrá bien tus datos correcciones habilidades para caer yo y ajustar algunas cosillas sefiro hacemos un equipo fantástico dime por favor que puedo cambiar los controles vale porque me parece la equi pulsar el intro me parece una solemne mierda a la equi a la equi quiero tirar los objetos recompensa de bienvenida yo he comprado el pack eh de salida vale es un juego que se ha hecho parte en españa es gamelov eh españa y y bueno he comprado un pack de iniciación de creo que son 20-30 euros no lo recuerdo nuevo piloto desbloqueado vale mickey sus amigos mickey mouse ver habilidades hay que ir mejorándolo es un free to play pero con truco vale porque el típico rollo juego que tienes que ir conseguiendo estrellas a las 20 a las 20 no estrellas 20 caras de mickey vale o 20 fragmentos llamémoslo así de mickey y cuando tengas aquí fragmentos de mickey puedes subir un nivel más vale es un free to play con truco vale eh novedades nivel máximo 15 ranura de equipo vale te damos la bienvenida a speed tour empieza tu viaje junto a mickey como tu primer acompañante felicidad bienvenido va de fundador estándar un grupo increíble de personajes de Disney y Pichar para unirse al piloto y calentando motores para participar en el combate de carretera menos al lado de tributo vale tres pilotos incluyendo un piloto desbloqueado de tu elección vale perfecto creo que este dos pilotos de pase dorado trajes de piloto y colores de car y cuatro mil fichas esto todo esto lo que compré te damos la bienvenida a speed tour sefro elige tu piloto favorito para bloquear inmediatamente ah hostia que difícil tío no me ha gustado ninguno tío como tal hostia o elisabeth swan mowgli venga mowgli oh vaya mierda tío no se si te dan a elegir de manera random tío y puedo mejorarlo puedo desbloquear puedo subir el nivel arriba veis que pone 10 de 10 vamos a ver las habilidades visibilidad fuego vale veinte veinte iconitos para subir vale perfecto aceptamos vale ya estoy ahí arriba podemos editar piloto está todo bloqueado conseguir traje vale aparecerá en tiendas vale vamos a ver un poco todo lo que trae tienda caja de multijugador visita la tienda de chumitaza el objeto especial de la oferta esto que es tío que hay en plan loot no tengo tío what the fuck hostia que fallo tío eh pues no se ahora mismo tío demasiadas cosas en tiendas tío no puedo no tengo a nadie tío visita buah chaval va a haber que comprar va a haber que comprar cajas y eso tío ah tío es puro duro consigue piezas es cuestión de repetir y mejorar es cuestión de repetir y mejorar vale pase dorado ahora mismo bienvenido a las colecciones aquí hay una lista de pilotos de cada colección echo un vistazo para obtener información para encontrar fragmentos todos los pilotos y miembros de equipo que has conseguido están aquí échale un vistazo quieres más fragmentos echo un vistazo para descubrir cómo conseguir fragmentos de un piloto detalles del piloto vale hay que repetir 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 ¿puedo? ¿puedo? ¿es con Donald no? con vale piloto que coraje tío que no me haya salido de ninguno de de voy a voy a intentar conseguir unos fragmentos tío ah no hay que irse a la tienda ok que bien paquete de piezas para el car de mogli traje de Mickey Mouse un verdadero clásico traje de piloto de Donald traje de piloto de Donald bueno tío no me gusta esto tío eh esto si que no me gusta el tema de el tema de como de como se gestiona el tema vale elijo un modo de juego avanza en el circuito de inicio vale hay que ir desbloqueando cosas hay que ir desbloqueando cosas vamos a vamos a ver vamos a avanzar por aquí vamos a jugar eh los capítulos de Mickey que nos harán subir de nivel completa al menos un objeto de carrera para conseguir medalla para bloquear el siguiente objetivo vale eh un momento un momento existencia al girar si nunca has jugado un juego de carrera te has hecho un vistazo a los ajustes vale eh ¿dónde están los ajustes tío? aquí arriba eh controles controles vamos a ver el alternativo quiero quitar ah es que no me va a dejar turbo manual turbo manual a la x bueno tío no me no me no me va a dejar no me va a dejar que modifique me voy a tener que acostumbrar tío me voy a tener que acostumbrar a los controles normales y no tenemos fragmentos no podemos mejorar así que bueno vamos a correr a ver si conseguimos fragmentos a ver que conseguimos pero eso de demasiado 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 tienda todo tienda tanto tienda ah tú con Mowgli ¿por qué tío? no no tengo que estar con Mickey eh sí sí tengo que estar con Mickey vale ya lo pillo ah vale vale dentro de las cajas solo puedo conseguir dentro de las cajas solo puedo conseguir las habilidades las habilidades las habilidades que mi jugador puede utilizar ahora lo acabo de pillar vale va como muy lento tío voy como lento tío no sé si voy lento por algún motivo no noto no noto ahora mismo la sensación de velocidad no le da a nadie todavía tío no noto la sensación de velocidad tío bueno va como muy lento vale hemos conseguido todo todo hostia pero va va como muy va como muy como muy lentillo tío puedo mejorar es que no tengo ahora mismo añadir miembros es que tampoco tengo ningún miembro tío como consigo tío dime que no tengo que pagar por esas cosas eh dime que puedo conseguir cosas gratis sin tener que pagar tío si no malamente tío voy a activar si quieres el principiante activar la asistencia vaya hombre vale vale no he mirado las misiones que debería haber hecho eh hola la verdad la verdad en el sonido está muy chula eh la curradilla eh 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 tío Puede que pierda, ¿eh? Ojo, cuidado, Rash Vale Por ahora relativamente bien Hay que ir tirando los turbos, tío Hay que ir tirando los turbos Que si no Hay que ir tirando los turbos Porque puede que me los coma con patata Y no tengo ganas, la verdad Vale No, no, no Ahora mismo Ahora mismo no hay sensación de velocidad No tengo sensación de velocidad Usa dos habilidades, vale A ver si desbloqueo A ver si desbloqueo Enhorabuena Desbloqueo una recompensa No olvides Continuar en el circuito Vale, una caja de recompensa Venga, tío Dame algo Enhorabuena, has conseguido esta recompensa Vale, un color Perfecto Un fragmento Seis fragmentos de Mickey, ¿vale? Y una bandera de carrera Eso te parece para mejorar Subir cualquier piloto ¿Vale? Pieza de mejora ¿Y esto qué sería? Vale, multijugador competitivo Vale, hay que ir avanzando aquí Hay que ir avanzando aquí Aquí Ya puedo Ya puedo mejorar Tienes una pieza Úsala para subir el nivel de piloto Esto mejorará su tributo Y su rendimiento en pista Vale Ahora necesitaría dos Quizás, ¿no? ¿Puedo cambiar de...? No, porque estoy con Mickey Vale, vamos a seguir Vamos a desbloquear por lo menos El multijugador Derrapa un total de un segundo Derrapa dos Ah, esto está fácil Esto lo hacemos sí o sí Ya he hecho ya Ya he hecho ya Qué putada, tío Cuando se te mete algo en el ojo Y estás en un juego Que no puedes soltar el mando, ¿eh? ¿Le he dado a alguien? Es que no se ve bien cuando le das a alguien, tío Está muy guapo El juego está chulo What the fuck? El juego está muy entretenido, tío No está más lejos A mí me gusta A ver cómo se gestiona El tema del contenido Tenemos que ir pasando Por encima de estas cosas, ¿vale? Para que What the fuck? Pierdo Mira, ahora mismo no, ¿eh? Vale Vale Vale, hemos conseguido todos los objetivos de carrera Voy a recoger Función desbloqueada Multijugador Competitivo No da buena Ahora puedes competir contra jugadores reales Y calificar a tu piloto para conseguir Recompensas increíbles Multijugador competitivo desbloqueado Las pruebas de carrera definitivas Contra jugadores de todo el mundo Compite con los mejores pilotos En el modo multijugador Clasificatorio O ponga a poner un templo Con una selección de pilotos En rotación En el modo multijugador regulado ¿Regulado? Vamos a ver la diferencia Vamos a ver la diferencia Compite contra jugadores reales Y sube el rango de tus pilotos Para alcanzar las mejores ligas Y conseguirás mejores recompensas Tras amigos Uno de un grupo Con creatuio Para correr Junto a tus amigos ¿Vale? Y este de regulate Aquí correrás contra jugadores Del mismo nivel Aquí solo importa tu habilidad ¿Y en el otro? ¿Y en el otro? En el otro No entiendo nada Vamos a... Vamos a probar Vamos a probar a ver qué tal No entiendo la diferencia Para mí uno sería Multijugador Ranked Y multijugador Sin Ranked Entiendo Pero no lo sé Vamos a ver también Cuánto tardan en contra la partida Vale Relativamente rápido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Le doy Es que no siento Cuando... No sé Cuando le golpeo a alguien Bien, tío No sé Si me vale o no me termina de valer Hostia, what the fuck Me la voy a jugar con este Al final de la partida Me da a mí Tengo que acordarme, tío De darle al nitro Puto nota, tío No, no voy a poder No, no voy a poder Bueno, segundo Podría haber cogido el nitro Podría haber cogido rebufo No sabía que se podía coger rebufo Así claramente Bueno No está mal para ser Mi primera partida Ha sido lo que estáis viendo Es decir, no he jugado más He llegado Y estoy grabando directamente del tirón 50 puntitos Por quedar segundo No está más lejos Vamos a ver Qué nos darían Vale Ahora mismo somos rookie Si subimos a bronce Tendríamos X cositas Despertador Ficha multijugador Vale Yo creo que Por lo menos un Plata oro Podemos sacar, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí se puede Así que Bueno Pues vamos a dejarlo por aquí, gente Ya os iré subiendo Os iré subiendo probablemente cositas Lo mismo Alguna que otra vez Quizá me anima a hacer un directillo Porque Mi idea es Sacar el platino Pero bueno Ya os iré Ya os iré contando un poquillo Así que bueno Si os ha gustado Dadle a like, compartid, suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!